¿Y qué es lo que más extraña del Ecuador? La comida. ¿Comida? La comida. La comida. La comida. Los feriados. ¿Los feriados? El carnaval. Eso es nuevo, amigo, claro. Champions. Bienvenidos a una edición que me gusta hacer muchísimo, que se llama Ecuadorianos por el Mundo. No he hecho seguido, pero aquí como aprovechando que estamos muchos ecuatorianos, la verdad lo vamos a aprovechar y vamos a ir preguntando de dónde son, qué es lo que hacen, qué extrañan el Ecuador, porque es algo como para que ustedes que están allá, familias, vean de dónde son todas estas personas. ¡Viva Ecuador! La verdad es que es bastante lindo cómo la gente tiene una razón X para reunirse, para compartir, para conservar las costumbres que nosotros tenemos y eso es lo que nos caracteriza, creo que hay bastantes latinos y bastantes ecuatorianos en general. Porque emigrar a otro país siempre va a ser complicado, te alejas de todas las costumbres, de todos los hábitos que has tenido, pero todo esto te hace recordar lo lindo, lo lindo que hay ser ecuatoriano. hay full productos ecuatorianos aquí, es como que se aprovecha a todo lado. ¿Verdad que se me esconde? ¿Ecuatoriana de dónde? De Cuenca. ¿De Cuenca? ¿Y cuántos años aquí ya en Estados Unidos? Ya mismo dos años. Ah, razón que no has perdido, te voy a contar. Me encanta el cantadito que encanta. Ludos para toda la gente del Ecuador y que por favor sigan trabajando duro y sigan sus sueños. ¡Culada morada en Estados Unidos! ¡Qué bebé! Esto sí... Se encuentra, se encuentra en todo lado. ¡Vean esa belleza! La verdad es que me intriga muchísimo porque aquí no es que se encuentre babaco y para mí es algo muy importante el babaco en la colada morada. Le lo dan en un vasazo de esta forma. ¡Vean esa maravilla! ¡Hay algo raro! Aquí le ponen... ¿Cómo es esto? Los blueberries. Moras azules en una colada morada en Estados Unidos. ¡Raro! Bueno, hay gente que le pone hasta sandía. Bueno, esto no me sorprende. Pero eso sí, me imagino que tiene piña, tiene fresa. Está bastante contundente, mi chavo. Pero ahora sí, a probar colada morada ecuatoriana agringada. ¡Hágale! ¡Mmm! ¡Pocón! ¡Uh, ácida! Bueno, o sea, esto sí está distinto. Esto sí sabe raro. Una morota, colada morada, pero está interesante. Está bastante ácida. Oye, está buena, la coladita está dulce. Pero la ventaja que tenemos en Ecuador es que como las frutas son extremadamente dulces, la colada te queda también ¡uh! Dulce, dulce, dulce. Y ahorita, como aquí las frutas son mucho más ácidas, por eso yo agradezco y bendigo nuestro país. Porque el sol le pega perpendicularmente para que todas esas frutas sean dulces. ¿Y ecuatorianos de dónde? Somos de Nueva York, pero venimos hace un año a vivir aquí en Georgia. Aquí estamos con la reina, muy guapa, aquí con mi esposa. ¡Oh, qué llena! Un viejito adoptado, mi hijo adoptado aquí. ¿Y cuántos años ya aquí en Estados Unidos? Tengo yo ya casi 35 años. ¡Wow! ¡35 años! Sí, originalmente de Girón, Ecuador. Pero tú pareces de 35. ¿Tú pareces de 35? No, 38 este año ya. Pero hablas súper bien español. Sí. Es que mi papá siempre me inculcaron esto de la cultura ecuatoriana y siempre, por eso estamos apoyando siempre aquí a todos los ecuatorianos. ¡Qué bueno! ¿Ecuatorianos de dónde? Ecuatorianos de Manaví. ¡Oh, Manaví! Bahía de Caracas. Primer manada, primer manada que aquí encuentro. ¿En serio? Ajá. ¿Y cuántos años aquí en Estados Unidos? Ah, ya voy para nueve años, casi diez. Nueve años, guau. ¿Y qué es lo que más extraña del Ecuador? Ajá, pues la gastronomía. Especialmente de Manaví. Especialmente de Manaví, el ceviche, el encebollado. Todo eso es muy buenísimo. ¿De ecuatorianos de dónde? De Ambato. De Esmeraldas. Cuyo. ¡Oh, guau! ¿Cuántos años aquí en Estados Unidos? Bueno, llevo mi vida entera. Yo vivo desde el año 82 acá. ¿82 acá? ¡Wow! ¿Y ustedes? Desde el 99 yo estoy por estos lados. Yo también, desde el 82. 40 años. ¡Wow! Hijo, o sea que ustedes ¿cuáles son los que más tienen historia aquí en Estados Unidos? yo tenía que decir que sí. Hemos tenido altos y bajos y buenas experiencias. Hemos hecho una cantidad de buenas amistades. ¿Y qué es lo que más extrañan del Ecuador? Pues la gente, la comida, el buen fin de semana. El marisco, la marimba, mi gente. ¿Y ustedes a qué se dedican aquí? Bueno, yo me dedico aproximadamente hace 20 años en lo que es el roofing, en los techos de las casas. ¿Y aquí? Bueno, yo por lo general ya llevo como unos 16 años trabajando para Natural Gas, lo que pertenece para Atlanta Gas Line. ¿Y algún saludito para la familia, la provincia que les estén viendo? Bueno, a Eferralda, pues, desearles lo mejor, que se encuentren bien, que tengan salud y vida, que Dios les bendiga, y en especial a ti, gracias por la entrevista, ha sido un placer conocerte en persona y que Dios te siga bendiciendo, mi hermano. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vean esa calidad de ceviche! Sinceramente me gustaría hacer una diferencia entre un ceviche peruano y un ecuatoriano, no por cuál es mejor, sino porque existen bastantes diferencias entre los dos, y esto es una locura. Lo que sí es raro en Ecuador y en todo el mundo es que el ceviche no va a ser exactamente igual, algo que en Perú sí pasa. O sea, aquí el ceviche va a depender muchísimo de la persona que lo prepara. Así que para las personas que han probado ceviche en Ecuador, me imagino que hay una variedad tremenda, porque cada quien hace a su gusto. Igual aquí, cevichito con chifle, háganle. ¡Uy! 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 Ok, yo digo, ¡Uy! ¿Por qué esto no es conocido a nivel mundial? Por más de que sea exactamente igual, mmm, cevichito ecuatoriano tiene su toquecito así que es como que una alarma en tu boca que te dice ¡Pum! ¡No, no! Estás de Ecuador, estás de Ecuador, estás de Ecuador! Y así, tal cual, lo disfrutas, comes y vengas. ¿Ecuatorianas de dónde? De Quito, de Checa. ¿De Checa? ¿Y cuánto tiempo aquí ya en Estados Unidos? A siete años, más o menos. ¡Siete años! ¡Uy! ¿Y qué es lo que más extraña en el Ecuador? A mí, todo, todo. ¿Todo, todo? Y especialmente a nuestros familiares. Queremos mandar un saludo. ¡Saludito para los familiares! Sí, a toda la familia Andara, que los extrañamos mucho. ¡Oh, saludos! Un saludo a mi mamá, a mi hijo, que está allá. ¿Ecuatoriano de dónde? De Quito. ¿Y cuántos años aquí en Estados Unidos? Ya voy siete años viviendo por acá. ¡Uy! ¿Y qué es lo que más extraña del país? Mi familia y mis amigos. Y después, la comida. ¿Ya te acostumbraste aquí? Sí, ya... Es chévere en Estados Unidos, totalmente diferente, pero es una vida relajada y con muchas oportunidades. ¿Y saludos para quién? Saludos para Joaquín Dávalos y para toda mi familia, Carmen, Olga y mi hermana Karina. Un beso. ¡Un saludo! ¿Y tú ecuatoriano de dónde? Soy de Catarama, provincia de los ríos. ¿Provincia de los ríos? ¡Wow! ¿Cuánto tiempo ya aquí en Estados Unidos? Casi siete años ya. Siete años. ¿Y qué es lo que más extrañas del país? La comida. Definitivamente la comida. El bolón, el ceviche, el cebollado. Y veo que tienes una cámara. ¿A qué te dedicas? Soy fotógrafa profesional. ¡Wow! ¿Algún saludito para alguien o para tu gente? Saludos para hermano, principalmente que me ayudó para yo poder ser fotógrafa. Mi mamá, mi papá, mi sobrina. Tú no pareces ecuatoriana, ¿pero eres ecuatoriana? Sí, sí, claro. ¡Ah! ¡Sí eres ecuatoriana! Sí, sí. ¿De dónde? Mi familia es de Quito. Ah, pero igual, te corre las venas ecuatorianas. Sí, claro, claro. ¿Y tu papá? Entonces tu papá lleva muchísimos años de acá. Sí, sí, él está aquí más de treinta años. ¿Y tú por qué amas Ecuador? Yo amo Ecuador porque es un lugar súper hermoso. Yo fui a los Galápagos cuando tenía como dieciséis años y me encantó. Era algo espectacular. ¿Y tienes familia ya en Ecuador? Ah, sí, todavía en Quito. ¡Oh, saludos a la familia! ¡Oh, sí, saludos! ¿Ecuatorianos de dónde? De Paute. ¡De Paute! De Paute, exactamente de Huachapale. Yo soy del oriente de Macas. Pero vengo de Sur Carolina y voy a hacer un poco de deporte a compartirle aquí con la comunidad ecuatoriana. ¡Qué lindo, qué lindo! O sea, ustedes van a jugar boli. Puede ser que sean mis rivales. Ah, índole. ¿Y cuántos años aquí ya en Estados Unidos? Un año y medio. ¿Un año recién? Sí. ¿Cómo les ha cogido ese cambio? Es que es medio plástico, pero ya el ecuatoriano hay que darle al cien, al millón. Pues es alegría, eso es un ecuatoriano, esa es. ¿Algún saludo para la familia? La familia Borja Kispi y Kispi Kispi en Huachapala. Sánchez. Es que somos de su esposo. ¡Ah, qué loco! Ah, pero era que se unan más ahí como para estar ahí. Es que no, me pego. ¿Y ustedes a qué se dedican? Nos dedicamos a un pequeño emprendimiento por acá para que se distraiga la gente en el ecuaboli llamada la cancha de la tierrita. ¿Qué? ¿Se pusieron una cancha de ecuaboli en Estados Unidos? Sí. ¡Qué rojo! ¡Qué buen emprendimiento! Eso es mentalidad de tiburón. Viniendo y emprendiendo. ¿Sabes? Esa es la actitud de un ecuatoriano. ¿Un chame ecuatoriano de dónde? De Cuenca. ¿Eres de Cuenca? ¿Hace cuánto viniste? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Yo vine aquí hace 10 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que más extrañas del Ecuador? Mis amigos, mi familia, mis primos que están allá. ¿Y ya sabes hablar inglés? Ya soy yo. ¡Ah! ¡Ese chame! ¡Qué bebé, qué crack! ¿Qué es lo que más extrañas del país? Las amistades, la familia, la comida, los recuerdos de los lugares que uno estuvo y creció. Todas esas cosas bonitas, la gente. ¿Y tú, mi ñoño, ecuatoriano, de dónde? No, yo soy mexicano. ¿Mexicano? Mexicano. ¿Y cómo así estabas aquí entre los estretantos ecuatorianos? Lo que pasa es que mi esposa es ecuatoriana. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué loco! ¿Y qué tal casarse con un ecuatoriano? Ah, lo más chido. Sí, o... ¿Qué chido? ¿Y cuántos años ya llevan acá? Yo llevo 24 años viviendo a Estados Unidos. ¡Wow! ¿Y ecuatorianos de dónde? Ambato. ¿Y tú cómo haciendo estás con la camiseta del Ecuador? No, yo soy de Chile. Yo soy de Chile. ¿Ah, eres de Chile? Sí. ¿Son esposos? Casado, chileno y ecuatoriana. Sí, buena mezcla. ¿Y cuánto tiempo aquí en Estados Unidos? Siete años de casado y ella desde los ocho años. Veinticinco años acá, desde los ocho años. ¡Wow! Veinticinco años. ¿Y qué es lo que más extrañas del país? La comida. ¡Aquí está la esponition! Por el calor, está haciendo bastante calor. ¡Chuta! Esto es el manjar de los dioses de un ecuatoriano realmente. ¡Dulce, dulce, dulce! ¡No! Bastante intensa. A diferencia de la de Ecuador, esta sí es bastante fuerte. Pero aún así, manjar de los dioses. Estoy full yendo. Esa expresión es bien ecuatoriana. Full yendo. De por sí, ya yendo es como ya estás yendo. O sea, es como que ya estás yendo. Pero full yendo es como que le damos un topecito a él. ¿Qué es lo que más extrañas del cuadro? Usualmente la gente responde familia y comida, pero fuera de eso, lo que más extraño es Quito. A mí me encanta. Quito es una ciudad que tiene lo suyo. La cultura, la diversidad de las personas. Es algo que es difícil encontrar en ciudades de aquí, de Estados Unidos. De aquí en Estados Unidos, hay muchas cosas como que se repiten y todas las ciudades son parecidas. En cambio, en Ecuador y en Quito como que cada pueblo tiene lo suyo. ¿Y ustedes ecuatorianos de dónde? Riobambaños, milagreños. Yo. Nací de en Quito, pero criada en Riobamba muchos años. Uy, Quito, milagro, Riobamba. Son esposos, me imagino. Riobamba les unió. Yo nací en Milagro allá en Quito y nos encontramos en Riobamba. ¿Qué es lo que más extrañan del Ecuador? La comida. La familia. La familia. Los feriados. ¿Los feriados? Esa es nueva, amigo. Claro, porque aquí he visto que todo el mundo trabaja 24 a 7. 4 feriados de todo el año aquí. Allá hay 19 feriados. Es buena el feriado. Pocas veces se disfruta tanta comida ecuatoriana en una sola. Me parece allá en Quito, pero aprovecha, aprovecha que estás allá, disfruta, que esto es lo que todo el mundo de acá extraña. Esta comida, valórala, esta comida, difúndela, porque realmente un encebollado es algo único, una frutada es algo único, un hornadito es algo único, una colada morada es único. Son cosas que tenemos los ecuatorianos y qué mejor si nosotros la valoramos. Me voy lleno, pero feliz, que es lo más importante. Y esto ha sido todo, mi chan. Prueben, valoren, me gusten, compartan. Esta es la comida ecuatoriana y si quieren ver más, pues ahí tengo un canal lleno de comidas de todas las provincias que ustedes deben conocer. Si es todas las provincias del Ecuador, si ustedes quieren conocer más de la gastronomía ecuatoriana. Suscríbanse, denle like y no se olviden que nosotros nacemos para cambiar el mundo, para la comida ecuatoriana. Vive el Ecuador. Por siempre y para siempre. Por siempre y para siempre en mi Ecuador del alto. Yuka, mi que wanga, puja en ta caixa. Así, maquí o mi canta, charita. Ama manchangu, chumay, picas pati.